tengan a pendiente las próximas fechas que van a estar pero bueno, tenemos ahorita en el bracket tenemos a Sever contra Saúl Nelson contra Night Miss que es esta Lisa Lisa, bueno no es Kalel, y ahí tenemos el losers ahorita a Holmes contra Parachute mira Parachute ya es bastante bueno que ya va ganando 2-0 interesante eh ya va con un marcador bastante favorable a su favor, pero bueno tenía que ser refiado por ahí bien de la traja ahorita ya está entrando Holmes con su Banjo y Kazooie, ahorita no estamos yendo al King Didi, pero pues bueno Banjo y Kazooie es su secundario oficial, así que pues nada, resultados interesantes han tenido partidas muy buenas sabemos que es de los pocos Banjo y Kazooie que hay aquí en Monterrey, y en el clavo incluso en México, es difícil encontrar este personaje, así que hay que adaptarse muy bien a la match porque sobre el momento, sobre todo porque si no tienes un Banjo pasado con el que tienes todos los días, va a ser todo un martín pasar por ese muro de Project Kings no claro, y aquí yo lo que ya en la tercera partida que estamos narrando de parachute, ya me empiezo a dar cuenta que algunos defectos que tiene, pero Holmes nunca le había visto este Banjo, entonces dentro del match, pues igual este, Mr. Game & Watch puede ir súper rápido con el alita y todo y los skill confirms, entonces va a ser una cuestión, eso es tu combo, no no es tu combo, entonces va a ser una situación bastante precaria, de un buen manazo ay, suelta el control parachute creyendo que ya se había ido, pero hace un día inconsciente que le salva ahí las papeletas, situación de tech, no es cierto, esa no es situación de tech es situación de orilla, ah, quiere castigar si llega y le da el pico en la pequeña barriga ahí lo picotea, ahí lo tiene, lo está buscando nuevamente con el neutral, está interceptando de poquito en poquito, busca la bomba, excelente trabajo por parte de parachute, parachute que busca parachute, que todavía no encuentra excelente el hombre, busca Valdez attack, se emparejan las cosas y los números blancos en los marcadores excelente pitudo, pues aquí los combos, para entrar los combos va a tener que ser neutral, otra neutral, ay, se le resbalan los dedos de queso a nuestro amigo parachute, ya está machando todo y por eso no puede concretar las jugadas, otra vez, obvi tortuga, otra vez ahí la tenemos, un poquito la llave te digo, le está picando a todo y le salen inputs que no quisiera, pero no son castigados, ahora si son castigados, le avientan el ala del Kazooie cuida la orilla quizás cero, ahí una conversión bastante buena combos también no se queda atrás con el matcheo, quitudo no se queda atrás, porque ahorita está buscando, nada menos, cuidar la orilla con los proyectiles, dos veces que pega dos veces que vuelve a revertir, vamos a ver si lo vuelve a matar de la misma manera, regresa con el revertir, pero lo logra fallar a prince de distancia, dash attack, excelente por parte de Fox, ahí explota ahí explota, buscaba el full smash esa cosa no tiene la, así que es muy difícil de castigar, cuidadito y tomen notas con eso, así que te cuento de poquito a poquito está buscando, ahí podemos proyectil y por parte de Fox, que intenta bajar, que queda expuesto fuera del escudo, pero de dos otras, un de rocas similar de Donkey Kong, sin embargo lo dejó un punitón vulnerable está muerto, como no dos por uno, pero si me toma también por parte de Fox todavía no está imposible de borrarse exactamente, pase de neutral vamos ahí, se le resbalaron ahí los dedos que hizo ser un revert con la bomba, no se nos va, 114 situación de desventaja por parte de Parachut ay, si llegó con ese Erdos está muy loco este tío muy buen tech ahí de parte de Holmes vámonos hacia afuera cómo va a castigar te aviento un vaquero te aviento el picotazo ya no te va a salir como en la primera stock vámonos hacia arriba Oper, 50% ay, castigo le alcanza a agarrar con Lalita y vámonos 1-1 en la primera match 1-1 quedan las últimas vidas señores y la última oportunidad porque nos encontramos en LUTHR round 4 AT-HT Holmes contra Smash Titan Parachute cuidadito entra el picotazo excelente trabajo con Parachute Holmes que está intentando cuidar cuidadito que se está buscando la grabada no logra concretar buscaba el agarre pero todo existe no existe el agarre y no existe castigo es la aportación y Vista Holmes otra vez hasta arriba lo vuelven a cambiar 108% buscaba hacerla de Steelish pero no es el punto para esas interacciones excelente el hitbox por parte de Mr. Young Watch con esa llave busca la bomba busca la bomba pero otra vez con el Tid 88% los dos están en porcentaje de muertes uno por el peso y otro por el porcentaje excelente no hay tech está por completar una acabada que conecta se acaba el factor DLC se acaban las alas pero el backer es suficiente los dobles picotazos se lleva el primer punto por parte de FUN excelente estas manchas te van a ganar en las orillas como los dos monos son muy impiables digo un poco menos Mr. Game & Watch se van a ganar estas en las orillas y Holmes lo sabe creo que estos juegos se van a determinar por eso creo que el juego de orillas va a ser clave quien la gana quien la mantiene quien se entierra primero porque los dos se entierran toda la razón aunque no lo he visto no he visto vamos a usar esa herramienta no porque el loco de parachute le pica y corre y hace un beat no lo alcanza a agarrar la velocidad del baño entonces a ver que es lo que sucede vamos a transmitir todo el top 8 o ya están jugando otros partidos vamos a transmitir todo el top 8 Jesús de Veracruz Jesús de Veracruz bueno bueno Néstor pues nos quedan algunas partidas por garrar pero veo que la producción te está trayendo un vaso de agua porque te estás cansando la garganta ¿verdad? ahorita todavía aguantamos todavía aguantamos un poquito más ahorita todavía no estamos al límite muchas gracias nuevamente a la producción que nos invitó el día de hoy por estar aquí por estar aquí por estar aquí recuerden que estos bisemanales se van a estar se van a estar impartiendo alrededor de los domingos domingo de misa domingo de ahora es de de fortuna domingo de fortuna domingo de fortuna está muy bonito el hombre me gusta a mí sí, está padre ¿a quién se le ocurrió? ¿quién fue el genio detrás de esto? suyo ¿quién es suyo? de fortuna sí los tres se pidan fortuna felicidades por su torneo está muy agradable la verdad pero bueno vamos a ver ahorita Mr. Game & Watch hasta acá el counterpeak se nos pierde por parte de Holmes ¿qué pasó ahí? sé que no alcanzaste a ver pero el Mr. Game & Watch también se mató solo igual pero del otro lado entonces dice pacto de caballeros y aquí yo no quiero las cosas gratis dice el buen Holmes toda la razón de esto hay pacto de caballeros hay honor hay muy buenos aéreos por parte de Holmes ahí intentando interceptar la vida otra vez vuelve incestetar nuevamente con el daño buscada con los multi-kits y le vuelve a chipokear el escudo esto le va a extender la hitbox la granada de lección de la hitbox para que pueda pegar este size B y quede completamente expuesto al daño excelente pitudo pues aquí tenemos la match otra vez hay que recordar que en la pasada ganó Holmes vámonos hacia arriba le está castigando bastante mal al escudo en tierra no se nos va a ganar pitudo yo creo que es un día bastante cuestionable pero yo no soy pro del smash tú qué opinas especialista no pues si se va carnal muy bien pitudo échale pues vamos a ver que no tiene reparados Wenz, Juanca no sé esperemos ahorita tener un skin no sé si están los winners ya Juanca ya se fue Juanca ya se fue ya se fue ya no va a haber Juanca pero pues tenemos a Holmes y tenemos a a Parachute así que por lugar de sorpresa es grande en el partido de que pues va primero en tierra primero en tierra lo leyó muy bien lo leyó porque el machero no sabe si te va a ir hasta allá te ha sacado que no está viendo pues está señalando en las diferentes direcciones excelente 1% a 79 está muy parejo todo el match queriéndose ir un poquito greedy pero la frame data le gana y le saca las guaretas a Parachute vámonos hacia afuera avienta huevitos mira puro Halo estamos jugando aquí Halo con mucho proyectil bomba bomba puro esto es puro Halo bueno me parece chutar esto así que pues bueno quedan tres plumas en mi puerta recuerden que son sus últimas plumas porque ya no hay más stop para tres homes homes que busca el picotazo homes que vuelve a buscar la granada y otra vez están habiendo guerras de explosiones esto como ya lo mencionaban ya aparece un shooter y cuidado que puede concretar homes homes se ve cuidada la orilla pero entra la llave vamos a ver vamos a ver si logras recuperarse excelente la recuperación wow de fucking genio de fucking genio lo que hizo para shooter de hecho teníamos que cambiarle el nombre tendría que ser para shooter digo de todas para shooter para shooter para shooter en contra de home los dos estuvieron estuvieron la neta esa última jugada si la pensó le dio el salto no pero desde que parrió ok ahí lo pensó hacer o sea instantáneo o sea se veía muy tranquilo como que alcanzó a respirar y meter oxígeno en sus pulmones y si se vio como un poquito más tranquilo si exacto y pues bueno ahorita si no me equivoco esta es mejor de 5 mejor de 32 bueno vamos a ver dos uno por uno hay tiempo para adaptarse este homes vuelve a optar por banjos cree que piensa que esa es la respuesta sabe cosas si sabe del matchup porque él es el experto ahorita aquí en el smash también como parachute claro y me encanta que la producción solo te trajo agua a ti y a mi no que esta pasando y hay favoritismos porque tu eres guapo tu eres mas guapo ah mira perfecto la producción ya se esta poniendo ya asi haciendo números rojos de que chin ya no me esta saliendo el torneo porque me estan batiendo las aguas no 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 para nada este estamos muy bien ahorita estamos muy bien a gusto asi que pues bueno esta buscando otra vez excelente trabajo por parte del parachute parachute que buscaba el martillo parachute que vuelve a interceptar esta buscando absorber esos proyectiles pero todavía no le da resultado cuantas rayas tiene cuantas rayas tiene cuantas puede buscar pero que se pierde la primera pluma es efectiva lo conecta al combo y otra vez vuelve a buscar con la llave la silla todavía no le da resultado 64 98 por ciento cualquiera de los dos se puede ir 64 a 110 y en esa busca doble backer triple que vuelve a dar y en una de esas puede concretarlo en tierra buscaba enterrarlo y pudo haber sido el stock pero al parecer este home sabe medir muy bien sus interacciones si sabe medir muy bien como corrió el escudo se puso inmediatamente entonces no permitió ahí el entierro si toda la razón no permite el entierro pero nuevamente busca el forward air el forward air por parte de este de este home ahorita ya está buscando los proyectiles se está buscando otra vez hacia arriba busca combiar busca el ala y vamos a ver que está pasando de poquito a poquito buscaba el last attack híjole pudo haber sido el upper quiso optar por el backer y otra vez vamos a ver si se lo van a recuperar uno más uno más uno más y se llama el stock para Schuster tienen una gran virtud que es asustar a la gente afuera del stage pero no se avienta por los chestos y a lo mejor ahí podría tener mayores ganancias para quitar los stocks y home un poquito más tranquilo y más pausado y la tranquilidad lo ha llevado a un 2 a 2 mi querido José Miguel García alias el la tengo grande exacto ya números blancos por parte de estos señores los 2 ya están optando un poquito más con los multi hits un poquito más el juego de proyectiles el ritmo de todo se está alentando un poquito pero pues aquí ya está nuevamente 34 por 157 y lo busca sobre extender eso sobre extensión le va a costar un poquito caro pega nuevamente la llave excelente lobby para salir de las direcciones de escudo la inventibilidad del sidebill va a ser clave en esta partida por parte de Combs pero recuerden que es limitada y quedan 4 plumas en puerta de hecho ahorita que estoy analizando la match los dos personajes se parecen bastante ¿en qué? ¿en el estilo de juego? no, no, no el neutral tiene uno similar el estilo de juego el downer tiene uno similar los dos te entierran o sea se parecen mucho y por eso están corre y corre sí, la verdad están con las entradas seguras no están entrando tanto creo que los únicos errores que me atrevo a decir es eso quedar afuera del escudo quizás sobre extenderse un poquito y perder las plumas siento que le está afectando un poquito a Holmes así que pues bueno hay que ver cómo puede lidiar sin su mejor arma porque ya las plumas se fueron ya no hay factor DLC pero Mr. Gangnam Watch tiene muchas cosas en puerta con las que puede matar sí, claro ahora aquí la verdad la pregunta es ¿por qué Holmes? Homero se llama Homero ok y Holmes suena chido ok, ok ¿y por qué Parachute? no sé pero sé que Mr. Gangnam Watch tiene un Parachute ¿no sabías? ah, ok este es el Parachute ya, ya, ya tal vez Dave por eso Dave venga el nombre tal vez sí puede ser porque antes se llamaba Mr. M luego no sé por qué se cambian los nombres y no se cambian los nombres porque a LOL le están no cambiando sí, sí, sí no se cambian los nombres haga más fácil mi trabajo por favor sí, no mames bueno reiteramos esta situación de neutral al parecer Parachute sigue en completa ventaja eso estuvo extraño según yo tenía inmunidades pero por debajo logró concretar a Duros Games así lo hizo así lo hizo en la pasada no, no, no el Parachute el Parachute ya se iba a emocionar iba a tuitear le gané a Holmes no, no, no ya la tiene pensada esa esa jugada la hizo en la primera partida y le alcanzó a hacer un clavín ya la tiene muy patentada y yo creo que Holmes va a sacar al Kindy DD se va a morir con la suya ¿tú crees? sí, mira lector de mentes Néstor, psicólogo eso no se puede no, no, no este loco aunque el macho está bastante complicado para Kindy DD es su personaje se tiene que morir con la suya hay que ver hay que ver porque está en Final Destination me tengo que decir que es el mejor escenario de Holmes si no me equivoco y si Pidge Stats no me miente aquí es donde Holmes ha tenido mejores resultados y pues creo que Kindy DD puede ser la respuesta en esta ocasión sabemos que es una piñatota lo pueden copiar muy fácil y Mr. Man White es una matcha es algo difícil los chorizos le devuelven tiene muchas cosas para devolver el gordo pero si hay algo que te caracteriza en tu main es que eres experto en los peores matches que puedes tener exactamente ya sabes cuáles son las debilidades y no andas experimentando digo lo hizo bastante bien con el Banjo y Kazoo pero tu mono es tu mono así sea Kindy DD o el mono más malo del mundo Steve sí, exacto que está baneado recordemos que ahorita Steve tiene un ban un ban posiblemente temporada hasta que no arreglen el juego quizá en forma de protesta Fortune Week también se unió a esa lucha para que ya no estuviera esa técnica donde vuelve invencible al personaje en momentos cruciales que lo pueden aprovechar para poderle ganar pero ¿por qué lo banearon Pitudo? yo no entiendo un movimiento una técnica invencible que te tapa de combos y te permite castigar de forma óptima o sea que aprovecha el lag de tu castigo por así decirlo para ganar abundancia ya sea un óper un aéreo o algo así con un bloquecito se sale y queda como que se resetea su animación ¿no crees que Fortune Week hizo eso nada más para entrar al tren de mame y no tenía ningún argumento? no lo sabemos pero si ahorita la indicación oficial por parte de varios torneos es esa creo que viene viene bien para la para la lucha aparte es un personaje que creo que a muchos les molesta jugarle que creo que a muchos les molesta pues batallar ¿no? y pues la verdad a muchas personas pues la verdad les favorece el bar porque ya no batalla ya no batallamos para castearlo ya no batallamos para jugarle si claro y pues ya no batallamos con las interacciones de escenario no y el que está batallando es este Holmes y ahora entiendo por qué no sacaba el 50DD si está muy peluda la match o sea no puedes entrar al spacing no puedes aventar en los gordos está muy peluda o sea está muy peluda esa match vamos a ver cómo se adapta o qué otros movimientos tiene que hacer y batería baja terrible aquí es donde debe aprovechar Holmes aquí es donde debe aprovechar pero ahorita que tiene la batería baja este parachute así que pues bueno otra vez con el gordos no puede interceptar tiene el muro de ahí de chorizo que no lo deja no lo deja aprovechar su mejor herramienta para el neutral buscaba nuevamente el nero y el parre excelente buscaba el 9 se está moviendo loco doble 9 se va para atrás excelente trabajo por parte de parachute parachute se nos vuelve loco está otra vez los aéreos de poquito a poquito se incorpora al neutral está en el escenario y cuidado que busca otra vez de poquito va para arriba va para el centro va para adentro vamos a ver que está buscando parachute hopper tras hopper tras hopper y se logra aprovechar busca los chorizos se va a buscar se va a ir por los checos primera vida por parte de Holmes esa no se lo esperaba de un error de parachute porque ya estaba muerto King Didi pero le alcanzó a meter un chorizo ay ya mate Kudasai y pues excelente ahí la la situación para para Holmes vamos a ver cómo recompone va a tener que ser a agua y ajo o sea aguantarse y a y a machearle de genio no salió no salió pero de genio lo que quiso intentar y parachute casi se caga en la silla porque le rompen ahí el escudo y se nos va estuvo muy bueno la mano estuvo muy bueno está feo está feo está horrible